Bien, bien, Pato, no, en bicicleta no, hace un poco de frío para mí para andar en bicicleta. Oye, les cuento, en todo caso, donde no hay frío es acá, en el Centro Cultural Gabriel Amistral, estamos nosotros en el subterráneo porque se está haciendo el pre-estreno del documental que celebra los 35 años de la Teletón. Teletón, el orgullo de Chile, ese es el nombre que he recibido, un nombre que, nos contaba Don Francisco, fue la propia gente la que le entregó ese apelativo, el orgullo de Chile. Cuando les preguntaban, ¿qué es para usted la Teletón? Es el orgullo de Chile. Y cobra mucha importancia porque este año no hubo y ni va a haber campaña de Teletón, no van a estar las 27 horas de amor, principalmente porque había elecciones parlamentarias y presidenciales y de consejeros regionales. Pero, sin embargo, conversamos con Don Francisco, le parecía importante rescatar esto, que ya es mucho más que 14 centros de rehabilitación, sino que es algo ya propio de todos los chilenos. Conversamos con él hace un rato, escuchemos qué fue lo que nos dijo. Don Francisco, este año, como ya ha ocurrido en otras veces, no se hace la Teletón, en este año particularmente por las elecciones, pero sí es importante mantener vivo el sentido de lo que es la Teletón, que, como lo dice el documental, Teletón es de todos los chilenos, ¿no? Lo más importante, y así se titula este documental, Orgullo de Chile, que se va a pasar por la televisión, para decir la hora exacta, a las 19.50, 10 para las 8, el 1 de diciembre, por toda la televisión chilena unida, abierta. Habla de eso, porque eso lo dijo la gente. La gente dijo, cuando le preguntaron espontáneamente, ¿qué es la Teletón? Dijeron, el Orgullo de Chile. La Teletón no la hace una persona, no la hace un grupo de personas, la han logrado hacer todos los chilenos. Como ejemplo, las 3.200.000 personas, miren lo que te estoy diciendo, 3.200.000 chilenos fueron y se pararon en la cola del Banco de Chile para colaborar. Más del 80% de las familias de Chile. Más del 80% de las familias de Chile.